Bueno, Demar, parece que la reforma a la salud ya se conoce o que la conocen por lo menos algunos, pero lo que se sabe de ella es que tiene más de 200 artículos, es como un código, el código de la salud, más de 200 artículos, para decir qué, en suma qué. 229 artículos tiene el texto que hemos conocido, que sería el de reforma a la salud, evidentemente, pues, es lo que ha planteado doña Carolina Corcho, y en estos 229 artículos, entre otras cosas, se le otorga facultades extraordinarias y especiales al señor presidente de la República para la implementación de ese nuevo sistema de salud. Ayer conocimos también la presentación que hizo el ministerio a las comisiones séptimas de Senado y Cámara, y le digo, doctor Fernando, alucinamos viendo la presentación, no por lo extraordinaria, no por su contenido, sino por la precariedad que tiene en la misma composición. Hay errores de ortografía, hay caricaturas que utilizábamos cuando estábamos con el año 98 a través de los primeros Windows. Es impresionante, esto es la improvisación al 100%. No sé qué pudieron haber explicado de esta supuesta análisis de la reforma. El caso es que simplemente se dedican a mostrar primero la crisis que hay en el modelo de atención hoy en Colombia, y hablan de cosas como del sistema de salud o de la medicina tradicional, como si fuera uno de los pilares a donde tenemos que apuntar los colombianos. No es serio, no es serio. Cada quien que vaya al médico que quiere, pero no nos van a recitar ahora, que entonces todos tenemos que irnos al sistema de medicina tradicional. Cada quien ve lo que hace, pero esto no. La presentación es lamentable, se las vamos a compartir ahora mismo a través del link que ustedes van a poder revisar, y la puedan descargar en sus computadores para que lean ustedes. Ellos en esta presentación es muy curioso. No hablan del articulado. Uno creería que en una presentación de un proyecto de ley se tiene que presentar por supuesto lo que dice el articulado. Aquí no. Aquí simplemente hay una serie de opiniones respecto del supuesto estado actual del servicio de salud en Colombia y lo que sería el nuevo enfoque de salud en el país. Enfoque que ellos han dicho y afirman lo siguiente. Atención de salud centrada en la persona, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta las particularidades culturales y de género y los niveles de diversidad de la población. ¿Qué es eso? ¿Ah? Qué palabrería tan idiota. Bueno, pero finalmente acaban o no acaban con las EPS? Pues el enfoque apuntaría hacia allá, doctor Fernando. Estoy buscando lo que tiene que ver con eso. Prometo tenerles mañana mucha más información porque lo reciben las últimas horas el texto. Lo mismo que esta presentación donde, obvio, van a crear una serie de nichos en municipios, departamentos y a nivel nacional. Y obviamente lo que buscan es que las EPS no reciban directamente los pagos como se ha venido haciendo desde siempre. Mañana les explicaré cómo es ese tema de los nichos y cómo estaría funcionando el nuevo sistema de salud en Colombia. En caso de que aprueben esto, que no le veo mucho ambiente, le digo. No hay mucho ambiente. El Partido Liberal y el Partido Conservador a tanto no llegan. El Partido de la U tampoco. Se queda solo el pacto histórico, pues que no tiene mayorías en ninguna parte. Y en ninguna parte, pues es que el pacto histórico no es mayoría en el Congreso ni es mayoría en ninguna parte. Y vienen las conversaciones, sí. Sí, no, perdón, solamente dos punticos rápidamente. El primero, a Dilian Francisca Toro, que es la presidente del Partido de la U, le preguntaron qué opina de la reforma a la salud. Respondió ella, ojo, Partido de la U, que es partido de gobierno. Lo mismo que el Partido Liberal, lo mismo que el Partido Conservador. Respondió Dilian Francisca, hasta que el gobierno presente, el articulado, no vamos a tener una discusión amplia y profunda de lo que es y de lo que queremos. Primero, debemos conocer la realidad de haber una discusión amplia donde estén todos los sectores del sistema, los pacientes, los ciudadanos. Ella dice, hay que construir sobre lo construido y garantizarle a los colombianos el derecho fundamental a la salud. Le han preguntado al expresidente César Gaviria, que es el jefe del Partido Liberal, respecto de la reforma a la salud. Y él ha dicho que no van a permitir que Petro arrase con el sistema de salud y dice él que hay que fortalecerlo. Entre tanto, el Partido Conservador está en consultas, reuniéndose, para poder definir cuál va a ser su postura frente a la famosa reforma a la salud. Dependiendo de cuántos empleos le den y cuántos contratos le permitan. En fin, eso pasó. La resistencia les dura hasta que la mermelada alcance. El activista Carolina Corcho era implacable con el gobierno anterior a propósito del tema de las vacunas. Sin embargo, ahora que es ministra, parece haber perdido el sentido de urgencia y ha evidenciado una preocupante falta de capacidad administrativa. Es que todavía no sabemos cuándo van a llegar las vacunas contra la viruela síndrome. Una respuesta a un derecho de petición, la ministra decía que las vacunas iban a llegar en el mes de enero. Se cumplió esa fecha y no han llegado. De hecho, no conocemos el protocolo que va a permitir la aplicación de esas vacunas. Y lo único que conocemos, que es el título, da a entender que personas con alto grado de riesgo frente a esta enfermedad, como son las personas VIH positivas, no podrían ser vacunadas. Y para rematar, otra respuesta a otro derecho de petición, la ministra reconocía que no sabe cuándo van a llegar las vacunas rivalentes contra el COVID-19 que permiten luchar con mayor efectividad contra las nuevas cepas de ese virus. Con esto, solamente podemos agradecer a Dios que la ministra no estaba a cargo de esa cartera cuando enfrentamos la crisis pandémica del año 20 y del año 21. Y adicionalmente, vamos a tener, como ella decía, que contratar espiritistas, adivinadores y astrólogos para saber cuándo van a llegar las vacunas. Gracias.